¡Ey! ¡Muy buenas las tengan todos mis silenios! Estamos en un nuevo video de Legend of Zelda Ocarina del Tiempo Ya en el capítulo final Donde dejamos en la parte anterior donde Ganador lo acabamos de matar Pero todavía quedan más sorpresas por descubrir Que lo descubrimos ahorita Total, Ganador, hombre penoso Si una mente fuerte y justa Injusta no podrá controlar el poder de los dioses ¿Sí? ¡Y qué pedo, güey! ¡Qué pedo de la tormenta! ¡Qué pedo de pinche cargador, hijo de puta! No está cargando mi campu, pero nada Sí aguanta Sealer, escúchame Esta tormenta, esta torre se cargará muy pronto Con su último aliento Ganador está intentando molerlo con las ruinas de esta torre Hay que salir de aquí Sígueme, Sealer Pues vámonos, morra Corre, hija de tu llegada madre Corre, pinche perra Ay, güey No mames ¿Cómo está lloviendo meterito? ¡Corre! No, pues sí, pero córrele, pendeja No tenemos todo el puto día para que estés Hablando conmigo en plena tormenta Por favor, no seas pen... Ah, pinche Zelda Me vas a tumbar, babosa Ah, pinche Zelda ¿Qué pedo con tu puta vida? Vea Vea, hasta me empuja Solita me empuja No, 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 no Me cago... Ay, estos pinches juegos No, 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 no Bueno, les voy a contar la anécdota de ahora De que mi hermano me prestó la computadora Lo cual Pues hubo un error de que Ay, tengo todo lleno Bueno, eso creo Hubo el error de que, pues ¡Hala! No se acordaba de la contraseña, güey Como tiene contraseña Bueno, hoy en día todas las compu Tienen pinches contraseñas Y no sé por qué, güey Pero tienen, tienen y tienen Yo no sé para qué Ni para cuándo Pero sí, siempre cuando Cuando compras una compu El inicias Te pide una cuenta de Hot Bay Lo cual viene siendo Junto con la contraseña Por seguridad, claro Y no, pues no la encontramos, güey ¿Cómo brincó? ¿Quién sabe un huevo, eh? Zelda la Magnífica No seas mamón Más mamón no puede estar este juego ¿Cómo? ¡Es que cómo voló, cabrón! Que alguien me explique Córrele, pinche bitch Yo no sé por qué vas a rodearle Ah, no, no le rodeaste Pasa por los pinches piedras Esa no te pasa nada, mi Zelda No seas princesa ¡Ay, pinche princesa! ¡Ay, no mames! ¡Corre la perra! ¡No! ¡Lárgate para allá! ¡Lárgate, lárgate, lárgate! No, quiero que me empujes Y luego me estés Me avientes y me mandes Para abajo, cabrona Creo que es Creo que es lo más difícil del juego Que no te llega a aventar Zelda Si uno ya va y dices ¡Madre! Inicias el juego desde el principio Si no sabían ¡Ah, se crean! ¡Ah, se crean! Es pura broma ¡Ay, Dios mío! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! No era No, a la verga Yo les voy a atacar Con todos mis huevos Como tenemos vida infinita Y vida infinita ¡Ay! A ver, a ver, a ver Que no puedo luchar así No puedo luchar Con esas putas botas de mierda Para que me cago Ya, sí, ya Tranquilo, tranquilo Que no pasa mayores ¡Ay, cabrón! ¡Qué buen lag! Bueno, no fue lag Es todas las putas ruinas Que se están cayendo ¡Levántate, levántate, levántate! ¡No! ¡No, no! Si no va a revivir el otro, güey ¡Ay! Si no lo mato Revive el otro, güey No se dice esqueleto No se dice esqueleto en sí ¡Ay, qué gracias, Zelda! ¡Gracias, mi amor! ¡Gracias, Celdita! ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Correle, güey! Que no nos queda mucho tiempo ¡Ay, güey! ¡Vámonos! ¡Tú camínale primero! ¡Ándale! ¡Tú camínale primero! Que vuelas, cabrón A tú vuelas Inexplicablemente Pero vuelas ¿Alguien que contacta al creador Y me diga cómo Zelda vuela? Sí, que me lo diga Porque eso está muy... ¡Ay, cabrón! ¡Oh, jolines, macho! Ya no sé cómo se cae el techo Sin... Bueno Cosas que nunca vamos a explicarnos Gracias a los creadores Que lo hicieron así el juego Gracias a ellos Pero bueno, ya es su decisión suya Haber hecho el juego así ¿Para qué quejarnos? La verdad ¿Para qué quejarnos? No seas mamona Hija de tu reputísima madre Si me ves que ya... Que ya fui por acá ¿Por qué no te vienes? Ya, Siler, tranquilo No pasa nada Es más, torre, relax Ya vamos a acabar el... El juego ya era hora de acabarlo, Holmes ¡No! ¡No! ¡Ay, hijo de su chingada madre! ¡El toro más! ¡No! ¡No! ¡Corre, hijo de tu puta madre! ¡No! ¡Pinche monstruo puto! No me quiere dejar en paz ¡Ay, no mames! ¡No mames! Bueno, les voy a poner en sintonía lo que pasó Para que... Pues... Es que pasó algo... ¡Puta madre! Bueno, no sé, la que falta... Bueno, así alcanzamos Bueno, cuando estaba... Con este pinche monstruo culero Empecé a escuchar muchos, muchos, muchos ladridos de los perros Y que veo la puerta abriéndose Pues como se abre la puerta Pues se ve la luz para... Que sale Que sale ¡No! ¡Que entre, cabrón! ¡No! ¡Que entre! No Y vi Y no Que era mi madre, pues... Que paro la grabación y todo Y ya no pude grabar a gusto Y ya no pude grabar a gusto Hasta que se fueron Se fueron y ya Ahorita ando a gusto Ando genial Y... Nada Hay que seguirle un poquito más... Bueno En esta parte donde El pinche señor castillo se cayó Así que... ¡Ay! Ahorita vamos a enfrentarnos a lo más... Difícil Bueno, por así decirlo Difícil del juego Que viene siendo a Ganon El gran Ganon Así es Después de mucha travesía Después de... Esta serie la subí... Desde junio El... Si no me equivoco El 6 de junio subí esta serie Y... Bueno Lo que pasó es que... No lo habíamos acabado Ni empezado Ni nada 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 Lo acabamos hasta... Ahorita Casi casi un año Con esta serie Imagínense un puto año Es que tan... Claro Sobraron 22 capítulos Deberían de haberme tardado 24 semanas Nada más No un año Cabrón No un año Uy Ya están con Teosiller Siento no haber podido ayudarte En la lucha antes Ajajay Simón wey ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Jejeje Que viene lo más bueno del juego Bueno Lo voy a matar Bien fácil wey Ya vamos Ya vamos yendo Equipando esta Pinche arma Que es la que vamos a ocupar Para matarlo Al pinche enojón Este perro Jejeje Ay wey Que empiece ya lo mejor De todo este juego Creo que sí Ya no nos vamos a aventar Los 20 minutos Ya no Ya está enojado El perro Jejeje Parece pinche puerquito Está utilizando su Trifuerza del poder Para convertirse en Gran Ganon Este wey también sale En el Troneless princess Transformado así Pero más diferente Eso sí Ganon La última transformación De este cabrón Hijo de No sé dónde sacó Esas armas Pero bueno No Mi espada Chingada madre Mi espada Perro Sile No hay forma De que me retengo Otra vez Ahora luchemos juntos Pues véngase perro Dímelo puto Dímelo perro Que ya es la pelea Más épica De todo este Pinche juego A la verga La verga Déjame cerrarlo Un ratito Es lo bueno De esta cosa Tenemos que pegarle La cola Que viene siendo aquí Aquí es donde Tenemos que pegarle No sé por qué Estoy haciendo esto Si podemos pegarle Normal No sé Cuando está atacando Nos vamos por acá abajo Lo atacamos Así de fácil Me acuerdo Sí, sí Todavía me llego a acordar Cuando lo mataba Anteriormente Así le hacía Me iba detrás de él Y le pegaba Ay, goy Ay, hijo Su chingada madre Cada vez que Si queremos Que nos dé vida O algo Hacemos que le pegue A una de esas cosas A los Bueno A estas cositas A estas Para Ya, ¿cómo les dije? ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? No Hijo de su chingada madre Sígalo a la verga A la verga No Tome perro No sé cuántas Tenemos que pegarle Aquí es conveniente Traer la La espada esta de La espada que es de los Gorons Que es mejor La espada larga Si no me equivoco Sí Que esa No la llegamos a conseguir Porque neta No me interesó Ay, cabrón No me interesó Agarrarla La neta no Ay, no Le pego arriba Para nada Me interesó Agarrar la arma Que les digo Supone que tenemos que ir De niño No, de adulto Cuando acabamos En el templo del fuego Con un Goron grandotote Que está afuera Hasta arriba Donde nos encontramos Albo por Bueno, hasta arriba Donde Vamos por la primera Hada No 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 me digas que ya lo maté No jodas No jodas Siler La espada maestra Aquí, deprisa Sí, 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 sí No mames No me digas que ya lo voy a matar Tan rápido No Sí Nuestra espada La más amada de todas La que tenemos La que nos La que queremos tanto Esta espada tan épica Vámonos Vámonos No, yo te voy a cegar Hijo de tu puta madre A mí no me vas a derrotar No Hijo de tu pinche madre Hijo de tu puta madre Perro Dímelo, puto ¿Dónde está su colita? No hacemos Es que me gusta más El poder ese El poder Vámonos Vámonos Ay, güey Ay, güey Vámonos Ah, no le puedo pegar Dos veces No Ah, pinche Link tan pendejo No mames Link tan pendejo Creo que ya las voy a poder Grabar Minecraft Más seguidito Partiditas Unas partiditas Skyward Que me acuerdo Hace mucho tiempo Que no he jugado Skyward A lo mucho juego una Pues por aparte Soy bárbaro el de Minecraft No 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 empecemos No empecemos No empecemos No empecemos De que ya lo vamos a acabar Sí Ya lo vamos a acabar No jodas No me jodas Que ya vamos Zelda Tú usa mi poder Para sujetar al rey maléfico Usa tu espada Para el golpeo Final Del final Sí Pero dale Pendeja Dale Como que los poderes Los tienes bien limitados La gran espada Junto con todos los sabios Nos la llena de energía Dale Dale Hijo de tu pinche madre Lo acabamos Lo Acabamos No me lo creo No me lo creo Lo volvimos a acabar Después de tanto tiempo Acabamos este grandioso Y grandiosísimo Juego Seis sabios Ya Seis sabios Con doble S Qué gracioso No Me Jodas Que ya Se acabó Ancianos creadores De Hyrule 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 A ver Abramos Ahora la puerta Del sello Y enviemos El poder De la Oscuridad Vacío Reino Malaje ¿Eh? No la entendí Ni madres El gorón La Zora La esta vieja La otra vieja La Zaira Si Güey No me la puedo creer Güey Que ya Bueno ya era tiempo De acabar esta serie La neta Yo ya tenía ganas De acabarla Ya Ya tenía ganas Y por fin Pudimos acabarla Como les digo Desde Seis o cuatro Del junio Del año pasado Tenemos esta serie Se paró como dos O un mes Por la cuestión De que ya no tenía control Y ahora la seguimos Y es más apetepóricamente Apetepórico Tú ¿Yo qué? ¿Yo qué? ¿Qué quieres? Te Maldigo Zelda Os Maldigo Zapí Os Ay Sí 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 Te Maldigo Siler Sí Algún día Cuando este sello Se rompa Si no me equivoco En el Traveling Princess Se rompe este sello Entonces vendré Y liquidaré A vuestras familias Pero tampoco pudo Aunque Quiero jugar El Trones Princess Quiero jugarlo Voy a ver la otra Compu A ver Si puedo Si aguanta El emulador Del Yo creo que Si lo aguanta Mientras el Triforce del poder Este en mi mano Si cierto Tiene el poder Todavía el del Triforce No se lo quitaron No se lo quitaron No sé si hasta el Otro Hasta el Hasta el juego Este Del Ay como se llama Hasta el Triforce Princess Ya aquí se va a acabar Si Creo que aquí es También una secuencia Del mejor Majora Mask Si no me Mal Me equivoco Ni recuerdo Gracias Siler Gracias a ti Ganon Has sido encerrado Dentro del reino maligno Así La paz Volverá a reinar En este mundo Por un tiempo Y Todo lo que ha sucedido En Idole Es por mi culpa Era tan joven No podía comprender Las consecuencias De intentar controlar El reino sagrado Y también te arrastré A ti Es el momento De que te compense Por mis errores Debes poner la espada maestra En donde estaba Y se cierre Y se cierre Puerta T Puerta del tiempo Pero haciendo esto El camino Entre los tiempos Se cerrará Así que todos Volverán a la normalidad Todo Y Zelda va a ir A una nueva Link va a ir Por una nueva aventura Siler Dámelo Karina Ya que soy Una sabio Podré volverte A tu tiempo Con ella Ay Dios mío No 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 Zelda Ándale No seas malita No seas malota Lo malo es que No la volvemos a encontrar Nunca En ningún juego No Si no mal recuerdo Cuando la paz vuelva Gírole Será el momento De decirnos Adiós 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 Ay no Que 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 recuerdos Vete a casa Siler Recobra tiempo perdido Casa Donde se supone Que estás El camino Que se supone Que 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 Supone que Que Gracias Gracias a Gebus Al señor Pastel Al Santumtum Al Santumtum De Atocha Al Chúpame el burro Y al Fua Y al Hay muchas Cosas Gracias Siler Puntos 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 Adiós Goodbye Goodbye My Siler Goodbye No Puede ser Que Ya se acabó Oh Oh Pinche juego Hecho Bueno Siler Lidos Muchas gracias Por seguir esta puta Serie A los muy pocos Que la siguieron Espero que les haya gustado Mucho este video Que les de like Que lo compartas Y Bueno Nos vemos hasta el fin Desde Terraria Una serie menos Legend of Zelda Se acabó Adiós